Salmo 108. Cántico, Salmo de David. A punto está mi corazón, oh Dios, voy a cantar, voy a salmodear, anda, gloria mía. Despertad, arpa y cítara. A la aurora he de despertar. Te alabaré entre los pueblos, ya ve, te salmodearé entre las gentes, porque tu amor es grande hasta los cielos, tu lealtad hasta las nubes. Álzate, oh Dios, sobre los cielos, sobre toda la tierra, tu gloria. Para que tus amados salgan libres, salva con tu diestra, respóndenos. Ha hablado Dios en su santuario, ya exulto, voy a repartir a Siquelm, a medir el valle de Sugot. Mío es Galahad, mío Manasés, Efraín, yelmo de mi cabeza, Judá mi cetro. Moab, la vasija en que me lavo. Sobre Edón tiro mi sandalia, contra Filistea lanzo el grito de guerra. ¿Quién me conducirá hasta la plaza fuerte? ¿Quién me guiará hasta Edón? ¿No eres tú, oh Dios, que nos has rechazado y ya no sales, oh Dios, con nuestras tropas? Danos ayuda contra el adversario, que es vano el socorro del hombre. Con Dios hemos de hacer proezas, y el hollará a nuestros adversarios. Gracias por escuchar. Suscríbanse al canal Apóstol de Jesús, para más contenido de la Biblia hablada.